Estamos acá como colectivo, vamos a hacer una presentación que se la vamos a entregar a Valerio y que tiene que ver con que se respeten las condiciones en las que están declarando los chicos por segunda vez en donde la verdad es que no se han respetado ni siquiera la perspectiva de discapacidad de derechos humanos, de género en la contemplación de las preguntas, de las largas jornadas en las que están siendo las declaraciones, las reiteradas porque se suspenden, se vuelven a suceder. En comodidad, la verdad, de los abogados sin contemplar la disponibilidad económica de las familias para volver a declarar, la disponibilidad también emocional ya que no se ha puesto a disposición la contención psicológica que ha estado ausente, es el gran ausente y tampoco el acceso a la interpretación de señas. Entonces, la verdad es que hoy nos movilizamos porque creemos que estamos en las mismas condiciones que hace cinco años cuando empezaba el primer juicio de la causa. Y creemos que es una injusticia enorme estar a estas alturas con esta calidad de justicia. Mirá, nosotros como colectivo en el primer juicio nos dimos una gran estrategia para que la justicia vaya adquiriendo la perspectiva de discapacidad y llegar a un juicio justo. En ese primer juicio estuvimos bastante conformes con el resultado que obtuvimos porque no había sido así el inicio de todo el proceso cuando se tomaban las primeras cámaras GESEL. Y hoy, como dijo Erika, estamos prácticamente en foja cero. Realmente lo que estamos esperando hoy es que nos reciban la justicia y queremos escuchar a qué se van a comprometer porque nosotros no estamos dispuestos a seguir siendo espectadores simplemente de una revictimización y de una violación de derechos humanos como se está llevando a cabo adelante ahora. En el primer juicio la justicia hace una observación directa y una recomendación al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Educación y al IPB para que tomen acciones que realmente reparen en lo que tienen que ver con los derechos de los sobrevivientes y sus familiares. Eso ya quedó firme en una sentencia de esas observaciones y recomendaciones. Nosotros desde el colectivo, a partir de mayo, empezamos a pedir reunión con estos ministerios. Al día de la fecha no hemos obtenido ningún tipo de respuestas. Y nos parece importante destacar de que los sobrevivientes en muchas cosas están como hace cinco años atrás. Sin tener acceso pleno a la lengua de señas, sin tener acceso a la educación, sin tener acceso al trabajo, sin tener acceso a la salud física y sobre todo a la salud psicológica, sin contar con viviendas dignas y con cosas tan básicas como un plato de comida en la mesa. A eso nos estamos enfrentando hoy, aparte de toda la revictimización y violación de derechos humanos a los que están siendo sometidos los sobrevivientes y sus familias en las declaraciones.